¿Qué más oscuro, qué más oscuro nos rodea cuando el agua es del cielo? ¿Qué les llega avanzando hasta las granillas? Las granillas del río nos miran solas y se abrazan. Solos, solos quedaron cerca del rancho, la madre fue por un año. El mundo era una crecida de octubre. ¿Por qué el hambre y las piedras y las palabras duras? Había guerreras que se miraban y sombras desausas que se iban y ramas que quedaban. Solos, de pronto, solos, ante la extraña noche que subía, que los rodeaba del vago, del profundo terror dual. Surgió un desesperado, anhelo de un calor que resultaba. A la orilla del río, dos soledades pudras, confundidas sobre una isla efímera de amor desesperado. Surgió un desesperado, el animal temblaba. ¿De qué alegría temblaba? El niño casi lloraba. ¿De qué alegría casi lloraba? A la orilla del río, dos solos nos roja. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Y me fui por la orilla del río, acariciándome el corazón. Río, 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 dame sueños, dame lo que quiero soñar. O sea, bella, río, 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 río tu pálpito. Mío, 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 dame sueño, dame que quiero soñar. Que tienes mi tierra roja, de todas partes te llevo, que por más grande camino me sigues con tu misterio, que tienes mi tierra roja, con tus noches endrojadas, tus gurises, tus mujeres, cerro azul y castelar, y el grito de los sacheros brotando por las picadas, que tienes mi tierra roja, que me va volviendo tarde. La barra de los pescadores, la carrua y el cabalotar, el perfume que en la noche enciende, y posada tiene a ver los mar. Todo, todo vuelve con tu imagen, y la tierra comienza a cantar río, 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 río. Dame sueño, dame ojo, y quiero soñar, posa de vía linda, pequeña flor, de curucuyá. Me llevo en mi sangre, con tu misterio, tu solo le doy. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar en tu lumbre, tus ojos claros, para el grito. Río, 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 nubes sueños, nubes lujos, nubes sueños. ¡Aplausos! Son tantos caminos que tiene la provincia, que uno sabe o calcula dónde comienza, pero nunca dónde termina. Buscaba ir para adelante, para atrás, pero no había caso. En eso, siempre de la mano derecha, metido en un campito, había una construcción de chapa que, para el rancho, era bastante grande. Y para el bon, era bastante grande. Así que, bajó del auto, y se dirigió hasta ahí, donde estaba esa construcción. Pero sin antes, cargar algunas cosas, no sé para qué, porque piensa que así va a trabajar. Río señaló, más allá, dos pasos más allá, y aparecía otro mundo, que estaba Ramón. ¿Por qué? Se acercó a Ramón, pero Ramón, y sin duda. ¿Por qué volvió? Dígame oscuro ya tenía el mate preparado, porque, si bien no sabía muchas cosas, Dígame oscuro tenía su pequeña verdad, que la narración, la costumbre de contar historias, y el mate, como todo en la vida, llega mucho más lejos cuando se forma un árbol. Comenzó a la mateada, y ahí, recién ahí, Dígame oscuro preguntó, Dígame, con este hombre, ¿Anda siento por estos pagos, por el lado de la mano de Dios? Y el otro contó, Mire, en realidad, no sé si usted habrá visto, las cositas que traigo, conmigo, pero yo soy fotógrafo. Y ando, tratando de retratar, la mirada, del argentino. ¿Cómo mira, esto que podríamos llamar, nuestros ser naciones? Porque no sé si usted habrá fijado, que según la región, el hombre mira diferente. Mire usted, y conmigo, y conmigo, y conmigo. Mire, nosotros aquí, en este momento, estamos, en la pampa, en plena llanura pampeana. El bonaerense, mira hacia adelante, porque no tiene el horizonte obstruido. Mira hacia adelante, el pecho levantado, el mentor levantado, la mirada a los orejos, y se proyecta, y avanza. Mire, no sé si usted habrá observado, el hombre del sur, mira de un modo similar, pero con los ojos un poquito más cerrados. Quizá, es por lo agreste del paisaje. Ramón, dos pasos más allá, otro mundo. Pensó que el hombre, del sur, mira con los ojos más chicos, porque, con los ventarrones que hay en el sur, se le llenaría los ojos de tierra. Pero no dijo nada. Jorge, dos pasos más acá, otro mundo, siguió. No sé si usted habrá observado, el hombre del noroeste. Mira, ya con una mirada diferente. Caída, la mirada abajo. Custodiado por la gran montaña, no puede proyectarse hacia adelante, sino que hace una especie de introspección. Se busca en su interior, se busca en el interior. Mire usted. En eso, el otro. Ramón, dos pasos más allá, otro mundo. O escuchó, una melodía, que le parecía familiar. Se agachó, y subió el volumen de la radio. A la orilla del río, hubo un niño solo con su perro. A la orilla del río, dos soledades tímidas que se abrazan. Eso, fue lo que escuchó Ramón. Y ahí, inmediatamente, vio el río. Se vio, de buricito, ahí, a la orilla del río, con su perro. Vio venir al padre, por el río marrón, en esas tardecitas, marrón clarito, pintadas por el sol, que se va internando, en un río, ya marrón, pero mucho más oscuro. El padre avanzaba lentamente. Ramón vio al padre, pero también vio regresar al rancho. Vio a su madre, remendar el chupín, o el guiso del mediodía, con un par de papas. Vio a su abuela en un rincón, a la luz de una lámpara. La escuchó, contar historias. Se vio volver al río, un poquito más grandecito, y se vio jugar, a orillas del río, los primeros juegos amorosos, mientras la bollita, se hundía, y se guía flor. Se hundía, y se guía flor. Se vio también, más acá en el tiempo, cuando Antonio le dijo, eh Ramón, acá en la costa, no va para más, ¿por qué no nos vamos para la ciudad? Y Ramón, se vio despedirse del río, y se vio también al río grandavio, buscar el río, aunque era inútil, en plena ciudad, buscar el río. Se vio también, cuando no pudo, volver, a su pago, porque Ramón, era orgulloso. ¿Cómo decirle al padre, viejo, la cosa, en la ciudad no funcionó? Y ahí, se vio, en ese lugar, en medio, en el medio de la llanura, pampeana, sentado en un tronco, amortiguado por un cojinicio, viendo el río. Y tanto vio el río Ramón, que el río les desbordó por los ojos. Claro, que el agua, cuando se embravece, trae su correntada, pero cuando trae razones, nadie puede pararla. Aunque Ramón intentó, hacer un tajamar con sus manos, el río seguía desbordándole por los ojos. Dígame, oscuro, no dijo nada, porque él, con su amigo, hablaba más cuando estaba en silencio. Pero Jorge, no pudo. Con su saltito de gorrión, le acercó un mate. Se agachó, se lo alcanzó. ¿Me pasa algo, con este hombre? ¿Y cómo pasar? ¿Cómo pasar? Pasa, sí, que no va a pasar. Pasa. Usted ha hablado, hablado de cómo mira el hombre, de aquí, de allá. Y tanto que parece que sabe, se tendría que haber dado cuenta. Que yo, que yo soy hombre del río, y que los hombres del río, miramos siempre con algo de agua en los ojos. cuando la luna baja, bajo con ella, yo me caigo en el sueño y la cumpla queda, que da como un aroma, que en el viento, o en el agua cantora, que se va llenando. si la luna me voy secando, por los ojos me voy descorazonando, me derramo a la altura, como un aliento, y su tensa blancura, me voy siguiendo, hay luna que desata, mi sangre oscura, y el áudido más largo de mi arcoja, no le des a mis penas, más escravío, que me buscara muerte, camino al río. Esa me vuelve oscuro, animal sediento, y me dicta las coplas de mis lamentos, ay madre de mi canto, no me eches al camino, a calmar mis ansiedad, a volver como al día, ensangrentado, a quedarme ya sin su amor desordado, no esperes junto al río, que hay una llena, y anda suelto hombra vino, rojo en la arena, lucecita lobuna, de fiel brillo, y entra en la media luna, de los colmillos, no le des a mis penas, más escravío, que me buscara muerte, camino al río. ¡Gracias!